Esta plática va a ser un poco esquizofrénica, yo soy muy pesimista y ahorita lo verán con las tres tesis que manejo, pero no importa realmente si soy o no pesimista, si soy esquizofrénico o no, sino los puntos que voy a tocar que creo que son los importantes. El trabajo en sí no es muy académico que digamos, por lo tanto de vez en cuando aparecen las cosas académicas, sino es justamente el exprimir parte de la experiencia y de lo que yo creo que tiene que ver con la alfabetización de las lenguas indígenas. Sin más, comienzo con tres tesis que van a estar atrás en el trasfondo de este trabajo, son tesis verdaderamente buscapleitos, mi mamá se llama Alicia, no importa que la mienten, no voy a ir. Y la primera tesis es que las lenguas indígenas mexicanas no se escriben, la segunda que los grupos étnicos en realidad no tienen necesidad de escribir su lengua, y la tercera tesis es que alfabetizar es no dar letras o pelearse por letras. Esta es solo que va atrás, pero bueno, de hecho la última tesis y relacionada con la última plática, lo que se escribe es la lengua escrita. Pero bueno, comienzo con… hay un epígrafe, porque verdaderamente ya había jurado no hablar, como buen borracho está la última vez que hablo de alfabetización y no. Pero bueno, ya está la siguiente. Ahí hay cuatro ejemplos de lenguas escritas, de los cuatro con los que yo he tenido experiencia. La primera es Mije, la segunda es Tarahumara, la tercera es Soque y la cuarta es Náhuatl. El Náhuatl no más alcanza un renglón, de hecho no interesa mucho. Y la plática la pienso dirigir básicamente, hay dos grandes momentos y un ejercicio lúdico bastante idiota al final, pero es parte de mi ser. Comienzo con la narración breve de estas cuatro posturas escritas, muy muy breve y lo que me enseñaron, sobre todo centrando ciertos puntos, para luego ir sobre las tesis que ya mencioné y terminar con el ejercicio que ya dije. Bueno, comienzo justamente con el gran proyecto que me hizo, el que me hizo realmente mucho de lo que soy. Comenzó en 1980, yo no participé, yo participé después. El Codremi era una organización indígena Mije, de la parte alta, que congregaba varios. Tenía dentro de un proyecto alternativo, contestatario, en contra de lo que en ese tiempo se hacía, un proyecto educativo llamado Educación Básica Mije. Tenía como parte de él, obviamente, el problema de la escritura. Don Floriberto Díaz Gómez me invitó a participar como asesor lingüístico, cuando yo no era ni lingüista ni asesor, pero bien gorrón que era. Entonces, asistí lleno de ilusiones, lleno de esperanzas, diciendo, ahora sí, por fin sirvo algo en la vida. En fin, era un proyecto, insisto, interno, contestatario, en contra de lo que estaba. Querían un modelo educativo propio de los Mijes para los Mijes, en general los Mijes generales. La parte escrita, que es a la que me reduzco, está basada en cuestiones morfofonológicas, no fonológicas nada más, y lo que se buscó es que las letras que se emplearon en ese momento, hablando de letras, eran y no eran la del español. Había que romper con las lenguas, con la lengua dominante, había que romper con las letras dominantes. Sin embargo, obviamente eso generó cosas que hasta la fecha este proyecto sigue funcionando, esto es verdaderamente impresionante. Esto, todo lo que se generó en los primeros cinco años, quizá de discusiones, de sesiones, de talleres, que esa es otra, las reuniones eran con talleres, con comuneros, con niños. Hoy me gustó la palabra que dijo Mario en relación a los pioneros, nada más que ahí los pioneros no querían ir, su frase es, ya lo hice. No, pero es que queremos que… No, yo ya lo hice, yo ya lo sé, aunque luego se incorporaron, que es digno de mención también. Pero bueno, ahí tenemos ejemplos muy bobos, muy simples, en donde verdaderamente para leer el Mije hay que estar alfabetizado en Mije, o sea, no basta saber español para leer el Mije, el ejemplo es la palabra otro, que se escribe así, y algo que también vimos, es más, voy a guardar silencio para que oigamos que las letras no suenan. De hecho, no hace falta leer pronunciando, esa es una tontería de la primaria, es decir, si yo quisiera pronunciar otro, lo voy a pronunciar otro con la manera que se me pegue la gana, y voy a escribir J-A-T-U-K, y lo pronunciaría muy seguramente de Hadouk, si soy de Tlaue. El ejemplo de abajo está, habiendo ches y habiendo ñes, parte de la discusión fue no utilizar las grafías del español, no estamos escribiendo español, no necesitamos escribir el español, está el alfabeto latino, ese es el que está, y la palabra uch, hermano menor, se propuso así escribir, curiosamente los de Totontepec simplemente dirían utz, y la gente de Alotepec diría utzi, es decir, ni siquiera lo pronunciarían igual, pero todos lo escribirían igual, porque la premisa era escribir las palabras, y eso va a estar de aquí en adelante. Los ejemplos de abajo son simplemente la parte morfofonológica, y la más abajo son las vocales que aparecieron, en ese tiempo aparecieron nueve vocales, las que están señaladas con flechita, la O con diéresis representa sólo una, vamos a llamarle novena vocal, que se da en una parte muy reducida de la parte alta, es una O abierta, sólo la tienen unas cuantas variantes, y la I herida es una vocal no amada, quizá por herida, pero incluso en una optaron por ya no escribir la herida, sino la O herida, que era la que faltaba, o sea, más bien la O con diéresis, y el argumento es que venía la manuscrita, ese es el problema, que cuando yo digo esto, o sea, lo único que pienso es, no mames. Pero bueno, dije que era muy pasional, es más, tengo el mar de Turing, en el que grita peladeces, bueno, no importa. Bueno, voy a dar el siguiente, era el acuerdo, y la siguiente, ahí tenemos un fenómeno que fue el que determinó parte de mis decisiones, la lengua mige tiene dos vocales bajas, una aguda y una grave, fonéticamente no se realizan igual, la aguda en Tlahuitoltepec es A, y la grave en Tlahuitoltepec es un diptongo, esas mismas vocales fonológicas se realizan fonéticamente y de otra manera, en Tlahuitoltepec es A, la aguda, y A, la grave. Como el principio era escribir lo que está en español, con español y lo que no, agrégale lo que sea, el resultado fue que se parearon los sonidos, no respetando la fonología de la lengua, y la escritura también se hizo, las que suenan como A, se escriben como A, y las que no suenen como A, deben de tener algo más, esta es una tontería, pero bueno, en ese tiempo yo sigo diciendo que era una tontería. El resultado fue que fonológicamente lo que podría escribirse de la misma manera, no se iba a escribir porque nadie cedía, los de Tlahuitoltepec no querían escribir su A con diéresis, y los de Tlahuitoltepec, y estoy diciendo los, no era uno contra uno, era un grupo y un grupo. Y la siguiente es un ejemplo de la palabra pez y la palabra chayote, que se podían escribir de la una sola manera y ser pronunciadas de las maneras. Fonológicamente son los mismos fonemas, fonéticamente no. Lo curioso es que la vocal aguda es la marcada, es decir, si se hubiera escrito a la forma de Totontepec, se hubieran ahorrado muchos diéresis, pero bueno, en ese tiempo no importa. La siguiente había dentro del equipo de Tlahuit, había la que le llamamos en los seminarios, eran talleres bastante positivos, no había más ni menos, la que se llamó la variación Vázquez, porque la familia Vázquez tenía I, donde los demás tenían I herida, digamos, decían pij, voy a decir la mayoría, y los Vázquez, aunque ya luego resultó que ya no todavía se hacían Vázquez, pues decían pij. Sí, ahí mi memoria es mala, creo que se optó por mantener la mayoría, cuando en realidad es lo de menos el contexto palatal, predice que va a ser una I a la larga. La gran, gran, previo a ese proyecto y durante todo ese proyecto, y todavía actualmente, uno de los grandes logros es la Semana de Vida y Lengua Mij, que se siguen realizando, en donde el tema de la escritura es uno más de todos los demás, es decir, esa es una de las otras enseñanzas que dio este proyecto y esa es la parte positiva, es decir, siempre inmerso en una totalidad mayor. Y una de las broncas que comenzó muy pronto fue cuando los egresados maestros del CIESAS formaron su asociación, no se unieron al grupo que venía conformando con varias comunidades en la parte alta, siendo vecinos, y se formó el bando de los bodegueros que defendían una transcripción, voy a llamarle transcripción fonética, y se llamaron bodegueros porque defendían la BDG, y que se oponían a los petaqueros que defendían el fenómeno fonológico, que defendían la PTK. En fin, simplemente, me acuerdo, discutía yo con Floriberto, le decía, pues mijes, 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 pero hay unos más mijes que otros. En fin, ya luego diré que me contestaba. La siguiente es un proyecto, a raíz de eso dije, yo ya no me vuelvo a dedicar a esto, estas canas verdaderamente me las sacó eso, ni siquiera las ganas. Pero Marta Tello, una estudiante de antropología social, me invitó en 1990 a un proyecto que el gobierno del estado de Chihuahua organizó de acuerdo al programa federal, que era el de la reforma educativa, y la oficina de estudios especiales de la coordinación estatal de la Tarahumara, programó la reforma educativa de la Tarahumara, donde yo fui el responsable del área lingüística. Ahí había que pelearse con la CEP, la CEP federal, porque la CEP federal tenía, por una tradición insostenible, sin razón de ser, dos libros, uno de la alta y otro de la baja, había dos maneras de escribir el Tarahumara, sin que se supiera, o sea, qué era la alta y qué era la baja, o sea, divisiones verdaderamente que no correspondían ni siquiera con la historia colonial del mundo, simplemente era alta, porque el tren todavía va subiendo, y baja, porque el tren en principio baja. Esto es cierto. Ahí se hizo un sondeo dialectal, con la premisa de los tiempos estatales, aquí había todo el recurso del mundo, hasta una imprenta se logró, que eso es anticonstitucional, porque los libros de texto sólo pueden ser impresos por el Consejo, pero el gobierno de Chihuahua, sí, dijo aquí vamos, y de hecho la coordinación sacó libros de educación, y el primer año lo editó la coordinación estatal. Pero bueno, ahí más que ser morfofonológico, es fonológica la base de la escritura, y igual las letras son y no son. ¿Cómo les gusta la J, verdaderamente? Pero bueno, el siguiente caso, yo no sé por qué la J, pero bueno, ahí está el ejemplo, se decidió usar la L para representar una R retrofleja, esto generó ácido entre los lectores del español, porque decía, ahí dice Bilé, y cuando escribíamos Ralamuli, decían, no, ahí dice Ralamuli, y yo le decía, pues oirás verdaderamente tonterías, porque yo no oigo nada. O sea, ahí dice Ralamuli, ya saben, peleándose por lo que dice, es como verle las formas a las nubes. Pero bueno, la escritura fue muy sencilla, se propuso escribir absolutamente todo, a pesar de que en el habla cotidiana hay elisión de vocales, está el ejemplo de Peury, de Cigarro, y está una variación vocálica EI, que es una isoglosa histórica, igual con la G y la otra letra que no veo, pues no importa. Ahí lo que se propuso fue tener un solo modelo de escritura y llenar de escritura todos los espacios, había que llenar lo que se llama por el modelo de Emilia Ferreiro, portadores de texto, es decir, atiborrar de escritura, pintar las paredes de la escuela, pero pintábamos la pared de la escuela, llegaba la CEP y pintaba de blanco las paredes, porque decía que las paredes por qué iban a tener, en fin. Un proyecto del Estado, habíamos pedido al gobierno del Estado que hablara con la CONASUPO, con las tiendas que surten al Estado, de que las etiquetas las hiciera bilingües, no, no hizo nunca, es decir, había que romper la idea que la escritura solo está en el medio académico y los libros, había que poner escritura a todo nivel, cartones, la cerveza, corona, debería llamar, no me acuerdo cómo se llama, en fin, no importa. Ese proyecto fue tronado rapidísimamente por los propios chihuahuenses, porque tenía dinero el proyecto, la que sigue, y esto sí es una joya, desde el momento que supe que era una Mac, la máquina sabía que íbamos a tener, pero qué bonito, porque así se representa, todo el material que se había impreso, fue un proyecto educativo, la escritura era nada, era nada más parte del sostén del proyecto, el proyecto era educativo, pero todo estaba con esa A, la A de la barriguita, y la CEP dijo, esto es antipedagógico, deben usar, no se ve, es la A de la bolita y el palito, esa es la A que deben usar en los materiales, el argumento dije, no, los niños sarahuanos no son tan tontos como los monolingües de español, ellos saben que la A es la A, y que todo lo demás, ese argumento verdaderamente, ya dije lo que dije, cada vez que oía los argumentos de los pedagógicos, el otro es otro argumento de joya, hay que escribir el acento, decían, ¿quiénes los tarahumaras? No, los que hablaban lengua inglesa y los que sabían lengua rusa, esto es muy interesante, porque ni la lengua inglesa, ni la lengua rusa, tiene acento ortográfico, y por qué querían marcar el acento cuando los sarahuanos batallaban para identificar el acento. En los materiales que sacó el gobierno del estado, la Casa de Cultura chihuahuense, de diez palabras, las diez van acentuadas, u ocho van acentuadas, ese es el problema, porque el tarahumar es una lengua que se acentúa de izquierda a derecha y no termina en consonante, la mayoría son bisílabos, son agudas, en fin, el pleito por el acento, no, no saben, es que si no, no se va a entender bien. Y al final es la frase que nos dijo la SEP federal, dijo, bueno, es su proyecto, hablándole al gobierno del estado, pero las escuelas son nuestras, a ver dónde lo aplican, resultado, el proyecto duró un año, tan tan, esa fue la experiencia de la tarahumara junto con la guerra de Irak. Bueno, el siguiente fue a raíz del movimiento zapatista que generó una gran, digamos, conmoción, sobre todo porque los gobiernos no sabían qué hacer, el gobierno estatal de Chiapas se ve en la necesidad de hacer un programa o varios programas rápidos, emergentes y genera un programa de elaboración de gramáticas escolares y diccionarios, la gente del diccionario, la responsable es la del Colegio de México, ahí realmente es cuando uno ve los alcances que se logró, porque yo fui el responsable del proyecto SOCE, con dos excelentes al principio profesores que no eran maestros, una trabajaba en el radio y otra trabajaba de promotor, pero la estrategia escrita era la del Mije, es decir, las estrategias que se habían acordado para la lengua Mije son las mismas que se utilizaron para el SOCE y funcionaron. El ejemplo sigue, ahí vemos algunos ejemplos, es básicamente morfonológico lo que está, ahí sí hay una sexta vocal que decidieron herirla, pero no herirla con rayitas, sino herirla así y yo les dije que quiero ver que eso lo traten de hacer en máquina de escribir, no, sí se puede, ya saben, pelearse por letras es Juan Escutia peleándose con el que limpiaba el castillo de Chapultepec por la bandera, dámela, es que bien, no, no, no puede, en fin, es de idiotas y la N velar, hay una N velar, también se hiere con una diagonal, esto verdaderamente en todos los materiales que salieron, que también el proyecto duró muy, muy poco, a pesar de que el trabajo que se hizo asesorado por otros lingüistas y por otra gente, fue bastante bueno, la existencia de las gramáticas muy accesibles para el magisterio y para cualquier persona, el proyecto Soque fue el único que lo hizo tanto en Soque como en español. El siguiente es realmente muy fugaz, porque yo era maestro de náhuatl, hablado, y no sabía cómo escribir, yo quería que la gente aprendiera hablando, escuchándome, pero toda la raza quiere, no, cómo voy a escribir Cajli, ya saben, no, escríbelo, por favor. Entonces, discutimos muy poco con José Antonio Flores, Farfán, con los que nos enseñaron Alfredo Ramírez, etcétera, hicimos una base escritural que salieron algunos materiales y se ha venido haciendo, pero sigue siendo el español el que es la base, y luego vienen algunos ejemplos, nosotros aprovechamos y decíamos, escribamos con doble L para que así se escriba casa, por ejemplo, en el Centro Guerrero esa palabra se pronuncia Cajli, porque lo que importa no es cómo se pronuncia, la lengua escrita es para ser leída, no para ser pronunciada, ser pronunciada es cuando hay una norma de lectura, que es la que se evalúa, que hace que los jarochos tengan problemas, y Pérez Obrador, y López Obrador, y los norteños, y todo lo que hablan, porque no saben, siguen algunos ejemplos, ahí me traicionó, como yo no era el único que daba en agua tablado, hablé con el otro maestro que daba en agua tablado y le dije, escribamos de la misma manera, los materiales deben ser los únicos, no, así no digo yo, tú no eres hablante, Polito, yo sí, adiós, esas discusiones tan bonitas, digo, me cansé de no tener razón, pero bueno, estos son los, lo que hace que ahorita venga la parte, digamos, ni siquiera puedo llamar propositiva, más bien terapéutica, y así quedé, me extraña porque me dice muy femenina, o sea, pero bueno, bueno, así quedé, bueno, y eso no es más bien, y, y entonces vamos a las cuatro conclusiones que ahorita me interesa señalar, la primera es, van a aparecer en amarillo, no sé si alcance el fondo amarillo, me interesa eso por algo que sigue adelante, por el momento, digo yo, creo que hablar de la existencia actual de lenguas indígenas alfa-efetizadas es todavía muy utópico, y esto lo digo porque en realidad la mayoría, la gran mayoría, obviamente reconozco lenguas como el purépecha, parte de las lenguas mayas, algunas que sí tienen una tradición mayor, ciertos grupos nahuas de ciertas regiones, pero la gran mayoría, las lenguas en realidad se transcriben, es decir, lo que nosotros tenemos son modelos de transcripción de la lengua, normalizada la transcripción, pero bonitamente, ahí hay un pequeño problema que me interesa, y le han llamado alfabeto práctico, verdaderamente, ¿cuál es el impráctico? ¿el fonético? Ese es más práctico, pero bueno, le llaman alfabeto práctico porque había que hacerlo, es como cuando dicen educación formal e informal, estas son verdaderamente las definiciones en el mundo cuando uno trabaja con la gente que es la responsable de la educación, sufre, y la otra es que recordemos que las lenguas indígenas mexicanas son altamente variables al interior de las mismas comunidades, y eso es lo que también generaba, era un pleito porque así yo no digo, que así yo sí digo, cuando se fonetizaba y se apelaba al cambiante valor fonético y no al relativamente constante valor fonológico y léxico. Obviamente, los esfuerzos que existen, que son varios y muchos dignos de LOA y de reconocimiento, son fragmentarios, la mayoría son personales, los colectivos, la colectividad es colectividad nivel uno, normalmente no hay apoyos, todos están llenos de enemigos, enemigos si hay dinero, enemigos porque pertenecen a la dependencia X y no a la mía, es decir, pelearse contra los lingüistas de la CEP es una joya, porque los argumentos uno ya no sabe qué hacer, pero bueno, en fin, y aquí viene una de las hipótesis que es central para mí y que Pepe estaría si estuviera aquí, la defendería y me interesa, alfabetizar una lengua es por sí misma una práctica revolucionaria, ahora no se imaginen por unos pasamontañas, si se golpeara al cacique, no, es verdaderamente una práctica que debe justamente sacudir las conciencias sin romper creencias, modificar modos de vida, es decir, que aparezca la lengua escrita en sociedades orales, no es simplemente el que haya dos o tres o cinco o diez personas que escriban la lengua, se necesita que ahora la memoria histórica se esté desplazando hacia otro lado, en donde haya una competencia no necesariamente desleal o conflictiva entre la generación de la herencia cultural que serían los ancianos contra los ahora nuevos escritores, y el ejemplo más evidente es la existencia de los escritores literatos que no satisfacen las necesidades ni las realidades étnicas, sino las necesidades de los grupos dominantes, son literatos para la facultad de filosofía y letras, no para las comunidades en las que están, en fin, me sale del alma, pero estoy convencido de eso. La siguiente hipótesis y la siguiente es, no existe en los grupos étnicos la necesidad de escribir su lengua, de existir, ya hubiera hecho algo, no existe un solo pueblo en el mundo que sea tan idiota que tenga una necesidad y no la resuelva, debemos de reconocer de quién es esa necesidad y como profesionistas y como lingüistas nosotros tenemos la responsabilidad ética, no lingüística, de cómo participar si creemos que debemos de participar, no es una cuestión de que nosotros vayamos a resolver el mundo porque el mismo interior no lo ha resuelto, la prueba es el magisterio, el mejor etnocida en México es el magisterio y yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo a pesar de, volvemos, hago una generalización pero sigo las pruebas, o sea, ay México, qué les ha quitado al magisterio la posibilidad que ellos implementen las políticas si son, han sido los dueños de los destinos de la infancia en las comunidades indígenas, quién, el sueldo, la CEP, en fin, la siguiente, la alfabetización debe ser vista como un factor de unión y eso es lo que sirve para nosotros hablantes y lectores de español porque nosotros somos hablantes de español y tenemos una lengua imaginaria que es justamente la lengua escrita, no la lengua hablada, nosotros escribimos el español y esa es la lengua que creemos que hablamos aunque no la hablemos, es nuestra referencia visual de manera identitaria, debe ser un factor de unión, los proyectos alfabetizadores, muchos de ellos lo que generan es desunión, por factores varios, es decir, en realidad es una lucha desgastante y por eso había jurado ya no volver a hablar de esto, pero bueno, por ahora es cierto, los proyectos han servido de unión pero tienen perfiles muy bajos, es decir, sin embargo, uno escucha y uno regresa a la esperanza, quizá la esperanza no sé, con algo de pesimismo de que ojalá pegue porque cuando un proyecto va avanzando, va avanzando algo más sucede, pero el ideal sería lograr eso, la escritura sigue siendo algo antiétnico, ajeno a la etnicidad que necesita volverse étnico, necesita volverse parte de las prácticas étnicas, eso es algo como nosotros la escritura no sé es tan cotidiana, es decir, nos despertamos y sólo falta que veamos una letra arriba, es decir, creemos que la escritura es lo cotidiano, no lo es en los pueblos orales y la práctica es, sin embargo, la educación escolarizada sí, como dicen, el enemigo está en casa. la última es que de existir la lengua escrita debería convertirse en lengua étnica, el referente étnico, uno de los referentes de identidad, para que logre consolidar su propia hegemonía cultural y este es un concepto político, estoy hablando de la teoría gramsciana, hegemonía, es decir, la escritura debe de ser uno de los factores que esté atrás de proyectos políticos, no puramente educativos, buenas voluntades, digamos. Después de esto, ya lo que sigue, ah bueno, eso es, debería ser el factor de referencia para los factores de identidad, o sea, ver la escritura y decir, eso soy yo, aunque es como cuando uno ve, uno dice que entiende a los cubanos, sí, cuando los lee, o peor aún, uno dice, como yo decía de chavo, no, yo ya leía Alain Poe, sí, la versión traducida, esto es bonito, pero bueno, lo más interesante es que la traducción la hizo Cortázar, lo cual me hace muy raro porque amo a Alain Poe por Cortázar, pero bueno, no importa. Y lo de la lengua imaginaria, nosotros nos movemos en políticas de identidad, es un conjunto de tiras y jales, alianzas, alianzas y ruptura de alianzas, la escritura debe estar ahí supra grupal, suprapersonal, pero bueno, son sueños guajiros. Nada más para motivar un poco antes de terminar con el ejercicio, vean qué pasaría si yo les dijera que yo soy muy mexicano, y ahora estoy en Oaxaca y ya decidí efectivamente escribir México con Jota, ¿qué? ¿me van a quitar mi, me van a pedir FM1? Sí, o Oaxaca, sí, pero es que así se dice, ¿no? Y el drama de la Academia Mexicana de la Lengua, cuando todas las academias, todas las academias de la lengua española, del universo, decidieron no acentuar el adverbio solo, la Academia Mexicana de la Lengua se opuso, sí, se opuso, o sea, una masacota contra una academia, se opuso y a la larga, gracias a Vargas Llosa ganó, pero acentuar solo, nada más para que vean esa, el adverbio solo es una aberración ortográfica, porque el acento no sirve para diferenciar palabras idénticas, y solo adjetivo y solo adverbio son palabras idénticas, son homófonas, no son iguales que el pronombre él y el artículo él, uno es tónico y otro no, esas no son homófonas, estas sí, bueno, todos los de la academia, excepto yo y aquí salgo otro payaso por ahí, no acentuamos solo, es una tontería, pero bueno, por un acento, o sea, no, y ahí ven a los viejitos, yo sí voy a acentuar solo, y termino con una serie de frases, de frases que yo llamaría las falsas creencias, las letras suenan, si sonaran no tendríamos que leer, abrimos el libro, nos iríamos a hacer el quehacer, nomás buscaríamos acercar el micrófono, sería un, en fin, la otra es que lo que se escribe son los sonidos, no las palabras, no, lo que se escribe son las palabras y nosotros empezamos a hacer, esa es la norma escrita, es la palabra, no los sonidos, el alfabeto del español se cree, es el bueno, no, es el alfabeto latino, el ASCII, el ASCII del uno al no sé cuál, es decir, ese es el bueno, esas, el español, incluso tenía palabras, letras prohibidas, es hasta finales de los ochentas donde se permite que se use la W y la K, estaba prohibida usar la K y la W en los materiales indígenas porque a decir de la SEP, no son letras del español, sí, y cada vez que yo escribo náhuatl, o sea, usando la K, la gente historiadora que trabaja en el náhuatl dice, pero es que esa es letra inglesa, dije, no, esta es letra náhuatl, pero bueno, en fin, son pleitos como de vecindad, yo ya debería usar tubos, pero bueno, el otro es, y estos son los materiales básicamente la SEP, donde digo hay que quitarle, es decir, la escritura no es nada más estar con la educación, hay que escribir, el tiempo dirá las cosas, sí, ahorita voy a hablar algo del tiempo, sí, en realidad lo que se genera son escritores, no se generan textos, hay que generar textos para que haya lectores, nosotros somos lectores, sí, dominantemente lectores, es más, compulsivamente lectores, hay una famosa frase de la Ciudad de México, voy a decir la Ciudad de México para que no se ofendan, sí, que es el maloso del barrio escribe en la pared P-U-T-O espacio Y-O, con la idea que el que vaya caminando lo lea puto yo, y realizado porque somos compulsivamente lectores, hasta en el museo, vamos viendo todo, no fumar, abrir, es ridículo, no, no es ridículo, así es la dimensión escrita, pero bueno, y la otra es que hay el peligro de fosilizar la oralidad, cuando la oralidad entra en el campo de la escritura es la mejor manera de meter en un ataúd a la oralidad, sí, es decir, es como dar la versión buena, la versión avalada, la apadrinada, la legítima con la escritura. Antes de pasar a… Ah, no, lo que sigue, sí, perdón, Roshini, se han olvidado factores lingüísticos, son las dialectologías, los estudios históricos, que se ve que esto es reciente, antes nos hacía, sobre todo porque no hay que olvidar que los indígenas, no nada más ellos, pero los indígenas en especial, son grupos subordinados, marginados y excluidos, y esa realidad social permea todo. El otro, en donde ellos mismos son el otro, también son su némesis, su enemigo vengativo, y la escritura siempre está del lado del poder, siempre, tener acceso a la escritura es tener acceso al poder, no hacer gobernadores, o sea, no, estoy hablando en términos foculianos, si quieren, pero bueno, ahorita nos vamos a saltar algo, pero antes de hacer el ejercicio último, me interesa decir, las cuatro hipótesis, no hay que regresar, Rache, no te angusties, las cuatro hipótesis que vimos, son las que yo hice en mi tesis de maestría hace 30 años, eso es lo que me interesa traer aquí, es decir, acabo de leer una ponencia hasta aquí, de hace 30 años, es las conclusiones que tengo en mi tesis de maestría de la alfabetización y el caso MIG, 30 años y espero que dentro de 30 no les toque a ustedes decir exactamente lo mismo y nada más vamos a hacer para terminar un ejercicio simple, nos saltamos esas, es decir, ay bueno, perdón, perdón, Rache, no, no, parece que existe la idea de que el INEA debe estar peleado con la DGI, la DGI con la intercultural, la intercultural con el CONAFE, el CONAFE con la Iglesia Católica, la Iglesia Católica con la protestante, la protestante con el IFE o el INE, en fin, como quiera llamarse ahora y todo el mundo escribe como se le pega la gana, en el proyecto de chapas, en la reunión de chapas estaba gente de todas las dependencias que tenían bajo su responsabilidad la generación de materiales, terminó la reunión y siguieron cada uno siguiendo sus tradiciones, es una responsabilidad del Estado, eso no se nos debe olvidar, porque ellos tienen los recursos y ellos son dueños del magisterio, pero bueno, ahora sí ya, lo demás es el contrapoder, si nos vamos a, sí, síguele, síguele, bueno, la alfabetización como meta no sirve de nada, o sea, alfabetizar por alfabetizar, no, es como, sí, yo les voy a alfabetizar o yo también les voy a dar, con esa misma idea, les voy a dar el alfabeto cirílico, buena suerte. Eso ya se sigue, ah, el hecho de que la lengua se transcriba como yo estoy afirmando que ahorita sucede, tiene tres consecuencias para mí, digamos, negativas, la primera es reforzar la división de las variantes lingüísticas, incluso al interior, esto es grave, porque las variantes pueden salvar su diferenciación vía escritura, se necesita muchísimo trabajo, lo sé, además acuérdense que lo que yo vine a decir es que hubiera un frustrado que ya no iba a decir esto, pero bueno, es decir, debemos de buscar que no se refuercen, me acuerdo del mundo mixteco, no, es que ustedes nos quieren dividir, divididos, ya están, bueno, escríbanlo y a ver de quién diablos, no, la siguiente es, el transcribir la lengua provoca o refuerza o mete en conflicto prestigios comunales, eso es lo que ha pasado en Mijes, Claui, la digamos, la Atenas de la Mije contra Ayutla, la Esparta de la Mije, no, no, sí, sí, no, en Ayutla están los 300, al menos era la mejor manera de verlo, créanlo, o sea, no puedo creerlo, no, obviamente había, hubo conflictos en un principio, quizá ahorita no sé, no sé, pero créanlo, recuerdo todavía incluso con el problema con la comunidad vecina de Tamazulapan o con Yoquivo, no, que incluso no habla igual que Tlahue, pero bueno, este, o no, Yacochi, Yacochi, el Tarahumara y el, cualquiera, ya se ve que la edad está buena. Y la última es, para mí el objetivo sería generar una norma estandarizada, o sea, tenemos que buscar la lengua de nadie, esa es una de las revoluciones, de la práctica revolucionaria, la escritura no le pertinece a la escritor, nosotros agarramos una pluma, Roche, y ya está la escritura antes, no la vamos haciendo, ya la preexiste, o sea, si yo voy a escribir whisky y no sé cómo voy a escribir, voy a escribir como yo crea que escribo, pero no con G, U, diéresis, y como lo propone la Real Academia, quiero que vayan a la cantina y pidan un whisky con G, U, I, S, Q, U, I, me da un whisky, no, no, denme un mezcal, ahí sí uno ama la zeta, y bien, y para terminar, en realidad debo decir que creo que lo esencial es la escritura de las palabras antes de terminar con el ejercicio lúdico, con, que es una práctica revolucionaria, revolucionaria quiere decir que hay que estar, es un compromiso diferente, no es un compromiso de buena voluntad, hay que estar comprometidos, los enemigos están cada rato, hay que cambiar las maneras de ver, no nada más a los que van a escribir, sino a nosotros, la escritura no le pertenece a la lengua hablante, hace de la lengua, la universaliza, la hace accesible, en México, y supongo que en el mundo, pero en México es la lengua escrita la que tiene derechos reservados, es decir, hay un problema en la Academia Mexicana de la Lengua con ciertas palabras que son marcas de, digamos, marcas registradas que ya se usan de manera común, el ejemplo que doy no es verdadero, no me acuerdo cuál es, hagan de cuenta Kleenex que usamos hasta para hacer billeta, ahí pásame un Kleenex y le doy el Kleenex, porque Kleenex demanda que esta es la marca oficial, es decir, es la escritura la que tiene ley sobre ella y la ley está escrita, pero bueno, creo que la alfabetización debe ser más crítica, más científica y más revolucionaria y estoy utilizando la frase con la que yo entré a la escuela de antropología y para terminar un ejercicio verdaderamente no me puedo quedar con las ganas del lúdico feliz, ahí les va el alfabeto, esto está más cabrera, de todas las lenguas indígenas de México, sufrí, sufrí para hacerlo, esa es, o sea, de dónde sacamos, o sea, esas son las letras, es el código, es el orden en el código asqui, esas son las letras, no, 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 confundimos letras con procesos de escritura, pero los procesos están en las palabras, vamos a ver el caso del español para que vean a qué me voy, ese es el alfabeto, ahora viene el alfabeto del español, ahí si pongo los dígrafos del español, porque nos gusta que los dígrafos tengan autonomía, la H no desapareció, perdón, era un recuerdo, ahí está la H, nada más que está dentro del orden de la C, pero hay otros dígrafos, la GU es un dígrafo, la HI es un dígrafo, en la palabra hielo y en la palabra yede, etcétera, la HU es un dígrafo, en fin, agregué incluso los diéresis de la U, que hacen de la U una sonoridad, es decir, ahí lo que está en esa diapositiva es, si a mí me hubiera dado el síndrome de voy a defender todas las letras del español, el orden alfabético me va a regresar a la primera diapositiva, pero todavía viene algo más, ahí las que están en azul son las que incluso tienen variación de pronunciación, sabemos que la C tiene dos pronunciaciones, la G tiene dos pronunciaciones, en fin, la mayoría de ellas, no sé por qué la GU está ahí de rojo, o sea, ha de haber sido un olvido, pensaba también agregar la SH, es decir, porque hay nueva, ahora la SH como un dígrafo para el sonido en algunos lados ya empiezan a usarlo, cuando en español tenemos la SH en deshacer y en deshojar, que ahí está la SH y nunca ha tenido, pero lo que se escribe son las palabras, ese es el punto, lo que se escribe es la lengua escrita, y dicho lo cual, y habiendo me pitorreado un poco de lo que a veces me duele, porque sí duele, era lo que yo quería decirles el día de hoy, de las letras dominadas y los libros de Babel. Gracias, gracias.